Nadie dijo que el amor no duele. Uno tiene que saber con quién sí y con quién no. Pero yo la quiero, mamá. Eso no es suficiente. Olvídate de ella. Tengo que olvidarme de ti, me duele todo esto. Me llegan los recuerdos desde que te conocí. Me quiero morir si tú no estás aquí. Yo ya no soy el mismo que conociste. Los dos cometimos errores. Tú me fallaste. Tú me decepcionaste porque eres así, amor. Fuiste lo mejor que tuvo mi corazón. Te extrañé tanto que no sé si voy a aguantar el dolor. Tu olor y tu calor. La neta ya no puedo sacarte de mi corazón. No sé si olvidarte porque ya no aguanto de llorar tanto. Estoy desesperado, te quiero de vuelta a mi lado. Fueron muchos momentos que no puedo olvidarlo. Ya no quiero ver a mi corazón vuelto en llanto. Yo te amaba tanto. Ya no te quedré, ja. Es mentira porque yo siempre te amaré por toda la vida. Muchos dicen que me olvidé de ti. Pero tú eres la que me hace sentir feliz. Yo solo te quiero decir que eres la mejor en este mundo gris. Fuiste lo mejor. Y aunque digas que no, sé que no, esto no sirvió. Mi corazón ya se quemó. Para mí fuiste lo mejor. Aunque tu padre no nos dejó. Si eras la que me hace sentir mejor. No sé qué nos pasó. Ojalá y busques a alguien mejor. Ojalá y busques a alguien mejor. Tengo que olvidarme de ti. Me duele todo esto. Me llegan los recuerdos desde que te conocí. Me quiero morir. Si tú no estás aquí. Yo ya no soy el mismo que conociste. Quiero decir que la despedida fue muy triste. Y que alguien más sanará las cicatrices. Que tú me dejaste. Tú me fallaste. Ya no quiero que me llames. Porque será muy tarde. En verdad te extraño. Quiero ya olvidar el pasado. Todas las promesas. Que un día nos juramos. Cuánto nos quisimos. Cuánto nos amamos. Todo lo que soñamos se fue a la basura. Desde que comprendimos que este amor no tenía cura. No puedo olvidarte fácilmente. Esto pasó de repente. Yo sé que al principio todo fue muy lindo. Muchos me dicen que te dejé en el olvido. Y no me animo a decirte adiós. Yo sé que todo esto dolerá. Pero con el tiempo sanará. Esto ya no hay vuelta para atrás. Espero y te vaya bien. En donde quiera que estés. Oye. Tengo que olvidarte. Desde el Pipo. Con el Negro. 2018. Extraño. Me llegan los de los de los de este que te toco. No puedo olvidarte. Si me cuentan. Nado. Estamos creando. Nuestra música. Y yo ya no soy el mismo que conociste. Chau. Chau. Gracias por ver el video.